Por el supuesto delito de abuso sexual con menor de edad fue capturado el entrenador de fútbol Rayo Vallecano. El operativo se llevó a cabo en la cancha Villa Miriam de Valledupar. Mensajes de WhatsApp de un joven deportista fueron una de las evidencias que usó la Fiscalía General de la Nación para señalar a un entrenador de fútbol de acto sexual violento. La orden de captura fue emanada por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar. El procesado, identificado como Rubén Darío López, es entrenador del club Rayo Vallecano. Quien fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes. Según se conoció, el implicado en un viaje intentó tocar las partes íntimas de su víctima. Quien seguidamente informó a sus padres de lo sucedido y de inmediato procedieron a denunciarlo por este hecho. El detenido fue enviado a prisión luego de su judicialización donde tendrá que afrontar un juicio en su contra. El cual determinará si es culpable o inocente de dicha acción punible. Con gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.